Verdatos es una herramienta para la consulta de información sociodemográfica y de bienestar social que abarca los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, mediante la concentración, análisis e integración de diversas fuentes de información oficial en un solo sistema de información geográfica. Esta herramienta se integra por un mapa dinámico e interactivo que despliega información sociodemográfica que, con la ayuda de marcadores georreferenciados en cada una de las cabeceras municipales, nos permite visualizar datos sociodemográficos de cada municipio y del estado. También cuenta con un repositorio de 212 cuadernillos municipales y un panorama general del estado de Veracruz. ¿Y cómo se usa? Ejemplo, ¿cuántas personas habitan el municipio de Jico? Entra a www.cgobber.gov.mx-coespo. También puedes llegar a nuestro sitio web a través de cualquier motor de búsqueda como Google, escribiendo Coexpo Veracruz. Da clic a cualquiera de los accesos a Veradatos ubicados en la página principal del sitio web. Da clic en el mapa y empieza tu navegación. Utiliza el buscador del mapa e ingresa el nombre de Jico. Veradatos te llevará a la ubicación exacta del municipio y al colocar el cursor en él, te mostrará de forma inmediata una ficha técnica con los principales datos del lugar, lo que te permitirá visualizar primero un resumen con los datos demográficos más relevantes de este municipio. Da clic en el respectivo marcador de Jico y podrás conocer más acerca del municipio a través de su cuadernillo municipal. Los 212 cuadernillos municipales y el panorama general del estado contienen información de los siguientes tópicos. Grupos de población, educación, salud, bienestar social, economía, entre otros. Toda esta información permite tener la mejor perspectiva de la dinámica social y demográfica del estado. Conoce, explora y descubre Veracruz con Veradatos.